Nuestra confianza debería estar depositada en nuestro Señor, mire lo que dice la Biblia Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe Es el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial quien nos provee de alimento, quien nos provee de sustento Es nuestro Padre Celestial que de antemano se ha preocupado porque este planeta sea un planeta productivo Que la tierra que Él nos ha dado sea una tierra fructífera, capaz de producir una serie de elementos que nos sirvan a nosotros los hombres Para vivir, para comerciar, para comer Su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan A la luz de esta porción de la palabra te digo, ¿por qué tú te preocupas tanto cuando te corren de tu trabajo o cuando te echan de él? Es porque tú crees de que ese trabajo es tu sustento, cuando en verdad el que te sustenta es el Dios Todopoderoso Vamos a la palabra de Dios a leer algo que nos va a edificar este día El versículo 31 y 32 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Estos versículos te están diciendo que tu Padre Celestial sabe que tú tienes cierto tipo de necesidades Sabe que tú tienes necesidades en cuanto a qué vas a vestir, a qué vas a comer y cómo te vas a proteger Así que te está diciendo no te afanes por tus necesidades básicas porque tu Padre Celestial se preocupa de que tú tengas la provisión necesaria para ellas Y nos da un sabio consejo que se encuentra en el libro de Mateo en el capítulo 6 versículo 33 Cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Aleluya Dios nos está diciendo de que todos esos elementos básicos que nosotros necesitamos Con toda seguridad serán provistos por él Acá Jesús está poniendo en evidencia lo que Dios quiere que nosotros hagamos prioritariamente Y nos dice, es buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas Y nos señala que como yapa, que como añadidura, él proveería todo lo que nosotros necesitamos Y nos dice, es buscar el reino de Dios y su justicia